Bueno, para andar en el tema de los atentados, del atentado hoy en Niza, en Francia, tengo en la línea telefónica de Meganoticias TVC de antemano, como siempre le agradezco que nos regale apenas unos minutos, Alfredo Jalife, ¿cómo estás, Alfredo? Bien, gusto saludarte, Paco. Muchas gracias, muy activo, te hemos estado siguiendo, ahí estuviste hace un momento en CNN. Sí, así estuvimos dos horas, imagínate. Nada más, aquí vas a estar unos minutitos, pero muy puntual. Alfredo Jalife, ¿qué pasa? ¿Por qué Francia? Mira, Francia ha tomado una serie de políticas que han molestado a los yihadistas, bueno, yo ya doy por hecho que fue un yihadista el que hizo el atentado de hoy, por la lectura del mensaje del presidente Hollande, que dice, seguiremos combatiendo a los terroristas, y luego dice, vamos a intensificar nuestras operaciones en Sida e Irak. Entonces, se deduce que es alguien que proviene de esa región, es un yihadista que perpetró esto. Bueno, Francia ha hecho algunas cuestiones en política exterior que quizás a alguien le ha molestado. Mira, por ejemplo, la reunión de la OTAN en Varsovia dijo que ellos no veían a Rusia como enemigo ni como adversario. Tú sabes que eso molesta a alguien, ¿no? Sí, por supuesto. Yo no te estoy diciendo que esa sea la razón, porque yo no tengo pruebas. Sí. Yo como soy analista, yo doy hipótesis. Esa es una hipótesis de trabajo que había que ver de que a quién le molestó que Francia no vea a Rusia como enemiga. ¿Por qué? Porque yo parto de otra hipótesis que a mí me ha dado dividendos. Desgraciadamente, pues no ha sido para el beneficio de la población, ¿no? Porque estás teniendo atentados civiles. Sí, todo este movimiento de los yihadistas, al final del día, tiene un objetivo geoestratégico. ¿Y cuál es? Pues es iniciar una serie de estabilizaciones en el Medio Oriente, pero básicamente en las fronteras de Rusia, India y China, que se llama el RIC. Bueno, ¿por qué ahí? Rusia tiene el 20% de su población es islámica. Tú quieres desestabilizar a Rusia, pues le mueves todo el tapete yihadista adentro, pero también en el Cáucaso, también en la región cártara de Crimea, también en Siria, en Libia, etcétera. Con China, de igual manera. China tiene una provincia que se llama Xinjiang, se escribe X-I-N-J-I-A-N-G, que tiene 10 millones de habitantes, pero varios de esos islámicos, que se les conoce como uigures, han ido a combatir al teatro sirio y al teatro iraquí. Y luego tienes lo mismo en India, que no es nuevo, el conflicto que se ha dado desde el punto de vista de las religiones entre los hindúes y los musulmanes. Y pareciera que alguien usa a los hijadistas como una amenaza contra esas tres grandes poderes. Eso es al final del día. Y ahora tienes también que a alguien le conviene desestabilizar a la Unión Europea. Se sale... Tú ve nada más el momento en que se escenifica. Se sale Gran Bretaña del Brexit, la banca europea anda muy mal, la banca italiana está pésima. Oye, la selección de Niza, perdón, se dice en francés, Niza en francés, Niza, no es gratuita, está a 30 kilómetros de Italia. Está en el mar Mediterráneo, mar Mediterráneo donde provienen muchos de los refugiados, curiosamente gran parte de ellos de Libia, que bombardeó Francia con Inglaterra y con Estados Unidos. Y además, digo, yo soy muy francófono y francófilo, y me formé en escuelas francesas, pero soy más amigo de la verdad, Francisco. Francia ha liberado muchas guerras también en esa región del Medio Oriente. Bueno, de ahí es una guerra. Yo eso lo veo como una guerra. Yo creo que se han descuidado los servicios de seguridad. Tienen que ser más estrictos. Tampoco quiero llegar a una ley marcial. Mira, hay seis millones de musulmanes franceses, pero no quiere decir que sean terroristas. Es un grave error caer en ese resucitismo. Es una minoría de marginados. Eso se dice en México, no, Zetas. Todos los mexicanos somos Zetas. Oye, ¿qué pasó aquí, no? Igual es con los yihadistas. Es una minoría marginada que a alguien le conviene mover, pero la mayor parte, la segunda religión más importante de Francia hoy son los musulmanes, y tiene esas seis millones de ciudadanos franceses, que su gran mayoría son gente decente y civilizada, de los 66 millones que tiene Francia. Entonces, mira, en resumen, aquí hay que verlo desde el punto de vista geopolítico. Tiene muchas aristas. Si tú me preguntas a cuál le va, yo creo que le voy a las dos. Una a nivel estratégico, es la lucha contra Rusia, India y China, pero también a alguien le conviene estar balcanizando a Europa. Y luego la segunda es la que te comentaba también, de que quizás el discurso del presidente Hollande en la OTAN, pues también molestó. Sí, levantó polémica. Alfredo Jalife, te agradecemos mucho, siempre puntual el comentario. Un abrazo, lo mejor. Gracias, hasta luego.